hola amores hoy nos vamos a la casa de perfumería nicho bilen perfumers aquí tengo una muestra cita de perfume es una marca de perfumería nicho que nos llega de eeuu y lo cierto es que sí que había visto algunos de estos perfumes de la colección de perfumes en los stands de alguna perfumería nicho de madrid y también alguna reseña en el canal de mi compañera maría caratini bueno yo hasta ahora no había probado ninguno me compré un set de muestras en una perfumería nicho el cual os dejo abajo el enlace que me ha venido pues sumamente bien para descubrir como siempre descubrir y seguir descubriendo porque muchas veces ya sabemos que probar estos perfumes de perfumería nicho pueden ser complicados comprar el perfume en grande a ciegas con qué perfume estamos hoy mango skin aquí está bueno pues fruta de mango en un perfume nicho pues a ver con qué nos podemos encontrar cuidado cuidado vamos a leer las notas y comenzamos pero que ya este perfume es del año 2018 de la familia floral frutal con notas de salida de mango naranja y violeta notas de corazón frangipani flor de mango y lan y lan notas de corazón de fondo perdón grosellas negras vino tinto almizcle y al galia bueno pues sumamente interesante la composición me pongo un poquito aquí para refrescarlo no lo quiero gastar todo porque lo voy a reservar para momentos este perfume tiene una duración en torno a las 7 8 horas con una intensidad alta en inicio porque tiene una intensidad brutal dulce tropical tremenda luego sobre todo a partir de la hora se te queda en una intensidad media bastante bien mantenida mínimo unas 34 horas y después ya empieza a bajar la intensidad aquí huele este perfume mira es el cóctel tropical de mango de los más ricos que he probado en perfumería nicho delicioso mira esto es realmente como un zumo un jugo tropical frutal en el que han combinado sumamente bien el aroma de la fruta del mango con la naranja la combina de un modo en el que digamos que por supuesto tienes esa jugosidad frescor tropical del mango pero la naranja le aporta un toquecito de acidez cítrico a la fruta no hay cítrico fuerte no 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 es ese toque frutal un poquito ácido a la fruta del mango es que es sumamente delicioso es un frutal gourmand un que es que lo hueles y es que puedes sentirlo en la boca en el paladar como haberte dado un trago de esa fruta que resulta delicioso eso de primeras es que a primeras ya estás tomándote ese zumo poquito a poco tendremos sensaciones florales de acuerdo sobre todo se aplaca un poquito esta fruta nos deja sentir un poquito mejor el aroma a partir de los 45 minutos por ahí empezamos a notar cómo se asienta el aroma de la fruta sigue siendo jugosa y deliciosa pero podemos notarle pequeños matices florales a este perfume que siguen siendo florales tropicales amando poder tropicales exóticos mucho frangipani esa flor de mango que no he olido nunca una flor de mango pero aquí tiene que ser la leche y lan y lan y por supuesto todo ello también junto con toques que le van a dar juguito a este zumo nos dicen grosellas negras vino tinto y en total pequeños toques matices que realmente en el conjunto lo que nos vamos a encontrar es un cóctel un cóctel de zumo tropical que esto es delicioso mirad me he quedado entusiasmada me he quedado loca por este perfume es delicioso es una gozada de perfume probablemente entra en mi lista no probablemente no entra en mi lista de deseos como ese tipo de perfumes a tener en cuenta a desearlos a querer tenerlo entre mis perfumes me encanta la fruta de mango y en este perfume no lo encuentro es que está como potenciado entre medias de todos estos aromas probablemente como lo siento más de primavera verano esto es de verano esto es de verano esto es un cóctel de verano entonces tengo todo el otoño invierno para ir ahorrando poquito a poco y comprármelo porque realmente me ha entusiasmado directo a la lista de deseos perfume por supuesto haber nos dicen que es un y ser como todos los perfumes nicho pero en este caso realmente pues oye sinceramente es que es una fruta tropical dulcecita muy rica yo lo veo más del lado femenino en este perfume por supuesto pues sí que lo veo absolutamente para todas las edades peligro peligro total a que si nos hacemos con él y lo dejamos a mano en casa mis dos adolescentes van a arrasar con este perfume así que perfume peligroso y por supuesto oye es que época del año pues ya lo he dicho es que tú hueles esto y dices me lo pongo y me voy a pasear que me voy de vacaciones a la playa me lo llevo quiero oler a cóctel quiero oler a fruta quiero oler a verano entonces realmente es eso a lo que yo lo siento que te llega probablemente por esa cualidad de frutas tropicales pues no es el tipo de perfume nicho que dices esto es elegante esto es para momentos especiales ni siquiera lo puedes sentir como hago algo sensual para ligar para esto lo otro no 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 dejémonos de locuras esto es para quien disfruta de un tipo de aroma y para ni más ni menos quien les gusta la fruta del mango tal cual pero ya sabéis que en el canal he probado perfumes de mango incluso rarillos pero esto es delicioso así que dentro de lo que cabe es divertido es juvenil es el verano es el aroma de verano para disfrutar cuando uno le apetece si es verdad que tiene unas cualidades propias y luego cada uno decide cuándo usarlo es una pasada este mango skin y de verdad este perfume lo quiero lo deseo este tiene que ser mío amores aquí os dejo la reseña por supuesto para encontrar las muestras de este perfume os dejo el enlace por ahí abajo de una perfumería de madrid que tienen también este perfume así que quien quiera echarle el ojo ahí lo tenéis nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós